La revocación de licencia municipal será el castigo para los giros que incumplen las restricciones de horario y de operación durante el fin de semana por la activación del botón de emergencia, del 30 de octubre al 13 de noviembre. El coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán, confirmó este acuerdo en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, que se aplicará sin excepciones, incluso en contra de los establecimientos que más problemas han causado, durante la emergencia sanitaria amparados en los vacíos legales de las licencias municipales. Con las modificaciones que se hicieron al botón de emergencia, que originalmente consistía en la suspensión de todas las actividades no esenciales durante 14 días, el gobierno de Jalisco espera mínimas afectaciones en la economía. El coordinador del Gabinete Económico expuso que el Buen Fin 2020 será clave para que no se resientan las medidas emprendidas. Es muy difícil cuantificar, te voy a decir por qué, porque inmediatamente después viene el Buen Fin. El Buen Fin va a compensar en buena medida las posibles implicaciones o impactos que pueda tener la primera quincena. Entonces, si sumamos primera y segunda quincena, probablemente se neutralice el efecto. Según Alejandro Guzmán, los giros que serán más afectados por el botón de emergencia serán los supermercados, los tianguis, mercados públicos y restaurantes, pero solo durante dos fines de semana. Señal informativa, Georgina García Solís.